Música Mi nombre es Jabel, yo vivo aquí hace 35 años, mi niño ha nacido aquí, la mayor ya tiene 30 años, yo estudio ahora en la Universidad de Barcelona, son muy buenos niños. Yo vine aquí en febrero del mes de septiembre de 1975, cuando se murió Franco. Y después de esto, estuvo trabajando en muchos sitios, y 16 años estuvo trabajando en la piscina hispana. Música El grupo de amigos vienen aquí porque no es un lugar donde un lehman puede venir y ir a la charla. No les enviamos todos los días, pero la gente que conoce, pueden venir y visitar. Pero si quieren hacer algo, se arrangan por su propio festival. Los festivales, ellos traen cantantes de Pakistán y la música clásica. La naturaleza de la música, ellos traen a la gente y se organizan con la ayuda de las organizaciones locales. Así que ellos formen allí, en el centro y en el auditorio. Entonces el público puede venir. Los festivales, los festivales, los festivales, los festivales, etc. Si todos somos con un buen corazón y con un buen cuidado, no hay problema. Si estamos viviendo a la calle, no hay nada. Tiene que irnos a la gente. Si todos nos vemos con un corazón de verdad, no problema. Muy bien. Sí, ellos son bastante conocidos. Todos están conocidos aquí. Es difícil para ellos continuar con música como profesional aquí, en un conocimiento, donde no hay una respuesta saludable a sus músicas. Tenemos una música diferente desde el océano, desde las ortodoxas y clásicas. La persona siempre hay sol, hay tiempos buenos, hay por la gente. Yo espero que sea una comunidad pakistani en Barcelona mejor que otros países.